prepárate para el mega top que se viene en el mes de septiembre si te sonó interesante ponte al pendiente de los próximos vídeos de este canal el tema será el fin del mundo hace algún tiempo te hablé sobre el asteroide ft3 con un tamaño de 11.000 pies de diámetro y que está acercándose a una velocidad de 45.000 millas por hora ya que podría causar un destastre nuestro planeta el próximo 3 de octubre del presente año si el asteroide alguna vez golpear a la tierra en el punto de entrada a la atmósfera la roca se estrellaría contra el planeta a 20.30 kilómetros por segundo la fuerza en impacto probablemente sería igual a 1700 megatones de tnt este asteroide ha pasado más de 100 veces cerca de la tierra y la fecha anteriormente mencionada volverá a ocurrir el asteroide 2007 ft3 fue uno de los principales términos más buscados en internet debido a 340 metros de diámetro la nasa estacional ha dicho recientemente que este es un gran desastre planetario y podría ocurrir la realidad y si es que la nasa nos está ocultando algo han dicho que el riesgo es increíblemente bajo pero no es inexistente hay una pequeña posibilidad aproximadamente en aquel vídeo te mencioné algo pero hoy 23 de agosto del 2019 esta probabilidad ha pasado de 1 en 1100 millones a 1 en 9 millones es decir que tan sólo en estos días ha aumentado ya que lo más cerca que estará a menos de que se desvíe por otros objetos del espacio sería a 260 mil millas estaría demasiado cerca de la luna y éste podría golpear con ella incluso haciendo que ésta se acerque a la tierra este asteroide es exactamente el modelo que podría causar tal efecto las consecuencias de que este fenómeno llegar a ocurrir serían brutales las mareas aumentarían de forma espedulante afectando al mar ya que éstas serían imparables además de sacar animales del fondo del mar nunca vistos los terremotos y maremotos estallarían destruyendo todo a su paso y si en ese 1 en 9 millones llegase impactar contra la tierra ahora sí colisionaría y todo como lo conocemos terminaría tú que crees que esta probabilidad siga creciendo acercándonos al 3 de octubre de 2019 no olvides suscribirte darle like y estar atento a los vídeos del mes de septiembre hasta la próxima